Mi amor, cada día que pasa, se me escapa nuestro amor de las manos Soy un estúpido, no te sé valorar, perdóname Perdóname ¡Ay, amor! Y otra vez, la búsqueda romántica ¡Vamos a X! Se me escapa de las manos tu amor, presienta el adiós Y te da lo que pasará Es tan fría tu presencia de amor, se perdió el calor Estoy empezando a extrañar Se me va la vida en pensar y en las noches soñar Es un mal sueño del que quiero despertar Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así No sé cómo puedes cambiar Me derrumbas del castillo de amor De un golpe mortal Tan fácil Sin ti estubear Y yo que te amo Yo que te amo Y yo que te amo Yo que te amo ¡Escucha eso! ¡En Filadelfia! ¡Por Célix Flores! ¿Quién la toca? ¡Escucha voz Mx! Se me va la vida en pensar y en las noches soñar Es un mal sueño del que quiero despertar Se me escapa la ternura de ti Tú no eres así No sé cómo puedes cambiar Me derrumbas del castillo de amor De un golpe mortal De un golpe mortal Tan fácil Sin ti estubear Y yo que te amo 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 Oye que sabor Yo que sabor Yo que sabor Ay amor ¡Ay amor!